Manolo, vamos a recibir, vamos a ir que se siente ahí mismo, un galán, primero galán. Tú estás privilegiando aquí, pues no te quedes cuando otro invitado. El galán es un amigo nuestro, de muchos años, de muchos años. Después otro van a querer privilegios. Lo conocí un tipo de 2002. Pero antes de eso, antes de conocerlo, yo recuerdo una conversación de mis padres en la sala cuando él fue nombrado. Y se sintieron como muy orgullosos de que el hijo de dos grandes luchadores fue nombrado con un gran cargo. Mi madre, mi papá también me dijeron, mira, tú ves que en República Dominicana no se puede cuando él fue nombrado. Y desde ahí yo comencé a admirarlo y a tenerle un gran cargo. Fue muy joven. Sí, después lo conocí, 2002, 2003, embotando el golpe, siendo yo un mozalbete, un chaval, como tú decías. Sí, un chavalito. Y un chavalín, un chavalín. Claro, claro. Y de ahí una admiración grande con él, un carajito. Un carajito, porque tú no estás puesto un chaval. Pues sí, Guido, ¿cómo es Mazara? ¿Qué tal con nosotros? Guido, Mazara, en vivo. Ya tiene canas. Sí, ya tengo canas. Me conociste, flaquito. Sí, sí, sí. Y tú en el poder, ¿qué se siente? No, no, en el poder. Si tú estabas en el poder. No, no, en el poder, Guido. No, no. En el servicio. ¿Tú nunca estuviste en el poder? No. En el poder están los Bichini, los Bonetti, desde que se fundó la República. Pero tú tuviste... Yo estuve en el gobierno. En el gobierno. Pero tuviste mucho acceso al poder. Mucho acceso a las decisiones administrativas del presidente de la República. ¿Te volviste loco en algún momento? No. ¿Con tanta fuerza, un muchacho? No, no. Bueno, yo pienso que... Que no. Bueno, buenos días. Buenos días, claro. Buenos días. Aunque a ti no se te puede perder mucho tiempo tampoco. No obliga a eso. Gracias por la invitación. Siempre. Dos distinguidas damas. Tres malditos tigres. Ahí la han contado mal. Arrancó bien. Y vengo de una vez a ripostarte. Aquí hay una tendencia natural en la sociedad dominicana de construir leyendas alrededor de los otros. Le pasa a ustedes en su oficio. Claro. Y le pasa a cualquier persona. Como en la República Dominicana el éxito está restringido, cuando hay personas que no provienen de los sectores que tradicionalmente se le atribuye que son exitosos, hay una reacción natural. Pero tú estás hablando de un acontecimiento de hace casi 20 años. Tú dices que si yo me volví loco o no. Yo estoy esperando desde ese momento hasta la fecha que alguien me procese por algo y nadie me ha llevado a los tribunales. El que lleva soy yo. Entonces, esa es una revelación de que al margen de las leyendas urbanas que se construyen, hay acontecimientos que se imponen a la intriga y a la mentira. O sea, mañana yo puedo salir y propanar cualquier comentario frente a cualquiera de ustedes. Porque miren lo que ha pasado. Y no lo tomen a mal, porque yo estoy frente a gente que se vincula a la comunicación. La democratización de los medios, que es buena, que es buena, que es importante, ha generado un proceso de cualquerización del acceso a los medios de comunicación y de la opinión pública. Eso es un debate. Una prostitución. Eso es un debate que hay en toda América Latina. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Que la calidad del producto se haya reducido. Aquí hay gente que piensa con faltas ortográficas y opina. Y tuitea. Y tuitea. Entonces, frente a eso hay una reacción natural. Y vienen las etiquetas, las calificaciones. Pero nada, yo, por ejemplo, sin ánimo de entrar en el terreno de lo personal, para la gente que dice que yo me volví loco, yo vivo en la misma casa. Pensando, yo vivo hace 27 años. Polly, yo tengo la misma esposa. Sí, yo... Bien. Mis hijos son con mi esposa, nada más. Entonces, eso es una revelación de que yo tengo algún nivel de estabilidad. El más enconado de mis contrarios no me dice que yo no tengo las competencias. Entonces, nada, al final de la jornada, mi abuela Mariana Horacio, que murió, que fue la bandera primero y después vendió fritura en la calle Caracas, cosa que me hace sentir muy orgulloso de eso. Decía, mira, en tu país, porque ella era de origen inglesa, San Kitts, me decía, en tu país hay dos clases de ciudadanos. Los que cuando nacen, lo inscriben en la oficialidad de Estado Civil, que somos nosotros. Y los otros que cuando nacen, lo inscriben en el presupuesto nacional. Aquí hay gente que no perdona que lo que cuando nacimos, lo inscribieron en la oficialidad de Estado Civil, no desarrollamos. Eso le pasa a ustedes todos los días. Todos los días. ¿Y por qué no me puede pasar a mí que soy un simple mortal? Así te respondo. Bienvenido, entonces. Esa parte... Privilegiado, imagínate. Cotorra sí tiene. Si nos dejaron hablar... Es duro ahí. Es duro en la cotorra también. Es privilegiado. Justamente ahora, por ejemplo, que eres un privilegiado. Todo el que he invitado aquí tiene que esperar. Es que ustedes de una vez ha ido alante. El debate después, ha ido primero. No, porque se le citó temprano. Oye, es privilegiado. Se arrancó aquí. No, se le citó temprano. Yo soy de Mónica. Si lo hubiéramos dicho a las ocho, él viene a las ocho, pero lo citamos a las ocho. ¿Por qué no podíamos esperar más tarde conmigo? Manolo, lo que pasa es que se lo llevan para allá al frente. Se lo llevan, se lo llevan. Y es robado. Tú lo robas, di una vez. Cuando me llamaron, me dijeron a las siete y tuve a las siete menos seis. Claro, yo sé. Es que tú sabes de eso. No se preocupes. A Manfloro, lo han puesto. Manfloro llegaba aquí a las seis y cuarenta. Y Manfloro, Manfloro, tu me diante no entiendes. Sí, mírate, no jodas. Tengo de inmediato, perdóname, en agüero, una pregunta para ti en relación al tema que se tocó en el día de antes de ayer y el propósito de que estés aquí por tu derecho a réplica y a contarnos lo que está pasando en torno a la acusación que tienes en contra de Víctor Gómez Mazara. Casanova. De Víctor Gómez Casanova. ¿Por qué he ido a apresurarte a depositar una denuncia con un documento no firmado, un documento no oficial, un expediente, se podría decir que incompleto, porque si uno está formalizado, entonces es incompleto. Un hombre con tus luces, cometer esa pifia, dejar ese chance abierto. En primer lugar, yo siempre soy una persona que accede a cualquier tipo de invitación y no tengo ningún problema en responder, pero venir a ripostar aquí no es mi rol. Ustedes me excusan. En segundo lugar, ¿alguno de ustedes es ahogado? No. No. Yo estudié un mes desde el día. Escúlseme. No, tú tenías una novia en la guagua que me dejaba. Yo dos años y trabajo en una oficina de ahogados. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, yo creo que para la materia jurídica, yo tengo mayor conocimiento que el resto. Sí, por eso te preguntamos. Y por vía de consecuencia, yo voy a responder punto por punto. Porque reitero, mi interés no es ripostar a nadie. O sea, el artículo 22 de la Constitución me da la facultad de tomar iniciativas respecto a depositar cualquier recurso en materia de investigación de corrupción. Uno. Dos. Una cosa es el tratamiento de amigo por una solidaridad natural de una persona que está en los medios y que tiene relaciones primarias con cualquiera. Y otra cosa es la realidad. Y yo hasta entiendo ese nivel de conchupancia de muchos de ustedes. Eso es lógico, normal, entendible. Lo acepto. No, no, yo le estoy escuchando. Yo no sé si me halagó, me ofendió. No puede ser en el caso de este programa. Que en caso de que vayamos a ser conchupantes con alguien, entonces lo seríamos contigo. ¿Cuánto enemigo tú tienes aquí? Óyete, yo tengo aquí más amigos que cualquiera. Ah, sí. Entonces, y por ejemplo. Pero tenemos que preguntarte o no te preguntamos. Pero claro, mi querida hermana. Además, si con alguien yo tengo una relación afectiva, es contigo. O sea, no te puedo ofender, primero por el afecto y segundo por tu condición de edad. Se la suelte. No además ofende el que puede, no es el que quiere. No, pero no está con intención de ofender a nadie. Déjenme decirle una cosa. Ustedes me preguntaron de temas jurídicos. Entonces yo les voy a responder jurídicamente. Jurídicamente. Porque es la materia. En primer lugar, ustedes saben que la Contraloría General de la República de conformidad con la Ley 70 tiene facultad para auscultar el manejo administrativo. Ustedes lo sabían. Bien. Que hay dos instancias. Estamos aprendiendo, sí. Dos instancias. Una es la Contraloría General de la República y la segunda se llama Cámara de Cuenta, que es un órgano constitucional. Bien. La ley de libre acceso a la información pública le da facultad a cualquiera de ustedes de depositar una solicitud y en 15 días le entregan. A cualquier ciudadano. Cumpliendo con ese mandato de la ley, reciben un informe de la Contraloría. Háganlo ustedes mañana y lo van a recibir. No hay ningún tipo de problema. Ahora, como me tocaron temas de carácter jurídico, y repito, yo no vine a reportar con nadie. Yo vine a hacer una conversación con los amigos. Yo vine a decir lo siguiente. En primer lugar, ¿actuó la Contraloría de conformidad con la ley? Claro. Esa es su facultad. En segundo lugar, hay gente que tiene el legítimo derecho de defenderse. Pero la ley es la ley para todos. Por ejemplo, yo escucho a gente diciendo, no, que yo manejé una tarjeta de crédito, pero el procedimiento que hice es correcto porque yo iba allí y allá. Bueno, ese es el argumento. Ahora la ley dice otra cosa. Mira lo que dice la ley, por ejemplo. Su artículo 3, ¿verdad? La ley 41.14 de impuestos internos, no yo, establece el principio de obligatoriedad para que toda factura que ejerce un funcionario público tiene que ser fundamentada con vouchers. Y si usted no lo cumple, usted está incumpliendo con la ley. No lo digo yo, la ley. La ley. Primer lugar. Segundo lugar. Yo escuché aquí algunos argumentos respecto al tema de unos vehículos. ¿Ustedes recuerdan? Sí, señor. Inclusive hasta a alguien lo pusieron de lector. A los dos. A nosotros. A nosotros. A la güero. A Manolo Zona. No hay ningún problema. El único inconveniente es, que mire lo que dice la ley, que cuando un vehículo se ha descargado, la responsabilidad recae en la ley de bienes nacionales, justificado porque su artículo 1 y 2 de la ley 33.30 de bienes nacionales no le da facultad personal a nadie para descargarlo. Es un procedimiento de la ley. No yo. Una cosa es el comentario, la defensa legítima y otras son las herramientas propias del sistema jurídico. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que por qué yo me aceleré a depositar un recurso. Primero, yo le pregunto a usted, ¿ustedes conocen los billos de depositar? No lo leímos, solamente lo vimos y vimos que no está sellado y que el documento no es oficial. Por lo menos el que nos presentaron a nosotros. Bien. No está sellado ni firmado. El documento que está depositado en Procuraduría es oficial. Uno. Lo que tuvieron ustedes aquí fue acceso a una copia. Y se presume que frente a la autoridad tiene que depositar la documentación competente. ¿Ustedes recuerdan el caso de Cáceres? Al micrófono. ¿Ustedes recuerdan el caso de Cáceres? Que está imputado. Sí, señor. Fui yo que lo deposité cumpliendo con los mismos requisitos, con los mismos procedimientos. Y me decían, no, eso nunca va a pasar. Bueno, está procesado. La presunción de inocencia tiene que progresar. Claro. En el caso de Andy, todo el mundo decía que no era posible. Yo le revertí un archivo. Entonces, los hechos jurídicos pueden más que la conversación y el comentario. Y esto es un tema legal. Esto no es contra nadie. No es personal. Imposible. Aquí hay una tendencia. Usted era amigo antes de eso. Es que yo no soy enemigo de nadie. Aquí la gente tiene una propensión facilona a decir, no, que todo es personal. No, que es resentimiento. No. Déjenme decir lo siguiente, miren. Yo no sé si ustedes pertenecen a una franja exquisita de la sociedad dominicana. ¿Verdad? Pero, salvo los fiallos. 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 Yo soy como la línea intelectual. Salvo los fiallos. ¿No es que él tiene su línea? Salvo los fiallos. Esa chanza. Sí, claro. Te vale que aclare. Ok. Esto te tiene miedo, pero no, no, no. Aquí todos, de una forma u otra, sabemos lo que es la pobreza, la marginalidad, la falta de acceso. Y la realidad es que en todos los gobiernos, después de la transición democrática hasta la fecha, incluyen uno de los que yo participé, hay una tendencia natural de gente que va al Estado, distrae fondos públicos, se lo coloca en bolsillo privado y los servicios sociales del país no funcionan correctamente. Yo no estoy reivindicando un acto revolucionario y nada que se parezca. Es que la revolución del siglo XXI es el adesentamiento, es la transparencia. Y si usted ha servido al público, no se ponga guapo. No se ponga guapo. Es la responsabilidad de las instituciones de auscultar si usted maneja correctamente uno de los fondos públicos tan elemental como eso. Eh, Guido, antes de continuar, para estos... Inverbes. Estos inverbes que no saben, que lo dejaste ser en el aire ahorita. Vamos leguleyos. Ahora lo voy a salvar. Conchupancia es sinónimo de contubernio. Da mucha decir que ahora voy a buscar contubernio porque es complicidad. Contubernio es complicidad. Y complicidad. Contubernio es complicidad esa, si yo me la sé. Sí, sí, sí. ¿Y complicidad qué es? ¿Y complicidad qué es? No, pero para que él se relaje un poco, Larimar, y tú le puedas hacer la pregunta porque él vino con los guantes puestos. No, que él no se va a relajar. Tú vas con una cantina que lleva desayuno, comida y cena al ministerio, pero tú tienes como 15 casos, tú tienes que ir temprano, tú vas temprano y sales en la noche. Te vas a dar otro guantesco. No con nosotros, Guido, no con nosotros. ¿Puestá que él se relaje, se ríe un poco porque él vino así? No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es, mire, preñor, señor, yo respeto. No, pero repóndeme mi pregunta. No, ustedes son mis amigos y les quiero. Oigan lo que quiero decirles. Independientemente de la dinámica del programa, que he distendido, y hoy más que es viernes, ustedes son mis amigos. Tú no vuelves. Claro, viernes. Y antes de lo que yo. Déjame decirles lo siguiente. Y goza muchísimo. Déjame decirles lo siguiente. Para que nadie me malinterprete. El tema del combate a la corrupción es un tema serio. Claro. Yo pienso que el esfuerzo debe de sentar la vida nacional. Nadie tiene el patrimonio de hacerlo. Aquí la seriedad no es un concepto exclusivo de Juan de Pedro de Luis. Es que aquí hay un problema de realidad. Señores, nosotros estamos aquí en el centro de la ciudad. A cinco minutos de aquí, en la periferia de este país, de esta ciudad, aquí, aquí. Hay gente que no tiene servicios básicos fundamentales. Yo pienso que eso es un problema estructural del país. Tan elemental como eso. Repito. Y esto no tiene colores, sabores, aspectos ideológicos, religiosos. Que cada quien haga su contribución. Vamos ahí. La fia yo que te... Bueno. Buenos días. Tú tienes gato aquí ya. No, no, no. Y me esté maquillado. A mí me gusta poner... Lo que pasa es que Manolo me invitó a algo. Él me invita a cosas. Ay, tú vas a pagar. No, ya. En serio. Ok. Escuchamos lo que nos tenías que decir. Sobre todo al principio. Hay algo que me... Con lo que quiero hacer énfasis. Y es el tema de cómo la gente utiliza la información a su gusto. Cómo crea leyendas urbanas. Cómo deshace la dignidad y la reputación de la gente. A su gusto. Entonces, también, en ese mismo orden, hago el comentario de que, como bien tú dijiste, si bien es cierto, no viniste a replicar. Al que se le da la oportunidad de replicar, replica en lo que le da la gana. Entonces, yo quiero saber, siento opinión, que por lo que veo, viste la réplica de Víctor. No, no, no. No la viste. No. No he visto ninguna. No, no. Bueno, te puedo poner en el texto. Claro que él la vio, porque tú dijiste que ellos leyeron el documento. No, no. Te estoy diciendo que muchas redes subieron argumentos y alegatos, porque hay gente que tiene una estructura... Pinceladas. ...una estructura mediática que la coloca en las redes. No es por bueno ni por malo. Y entre ellas vi la argumentación, pero el programa completo no lo vi. Ah, ok. Claro. No, pero te puedo poner en contexto. Esto básicamente él replicó en su mayoría del tiempo el tema de la tarjeta, el tema de los vehículos, alegando que no estaba completo el expediente, que no había cosas que ustedes no manejaban, informaciones. Entonces, ahí voy al tema de que él replicó exactamente lo que él entendía que debía de replicar o lo que podía replicar y defender en ese momento. Lo de la nómina también. Lo de la nómina también. ¿Seis más? ¿En el mismo proceso? No soy yo del informe que lo dice. Lo dice el informe. ¿De quién es el informe? De Contraloría General de la Red. ¿Cuáles son las otras personas? No, y qué más hay, aparte de lo que ya hemos visto. Pero déjame decirte las seis personas, de conformidad con tu pregunta, ¿no? Sí, gracias, gracias. Tú estás muy serio. Oye, tú eres que tú eres que tú eres que te picao aquí. Sí, evidenciamos que estos rasgos fueron dirigidos por los seis principales funcionarios. Nombres. Amin Rafael Vázquez, director de Logística. Rudy Alberto Cruz, director de Recursos Humanos. Marcelino Merán Rodríguez, director de Finanzas. Marco José Peláez, director jurídico. Niurka Evangelista, coordinadora de Asistencia Social. Y Ramón Emilio Batista, administrador de Puerto Plata. Ese es a mí en el que aspiro a diputado. Honestamente no sé. No, 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 mi hermano no. Es miedo. Yo no tengo miedo a nadie, menos a Guido. Es el hermano diputado. Es hermana mía. El que dice que yo tengo miedo es porque no me conoce. Tú que me conoces, ¿por qué tiene miedo yo? Yo no tengo miedo a nadie. Pero no te voy a provocar. Yo no tengo miedo a nadie. No, 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 no. Yo tengo una pregunta a raíz de los nombres mencionados, ya que hay personas que conozco. Todos están sometidos bajo el mismo nivel de gravedad. Sí. De conformidad con el informe. ¿Cómo ustedes están que no quieren ni hablar conmigo? Hagamos este tema y hablamos de otra vaina. ¿Cuáles son los fundamentos de la acusación? Porque hay que decirlo, para que la gente sepa. Porque este es un tema jurídico y hay que debatirlo allá. Ya, exacto. Uno, concusión de funcionarios públicos. Ese es un componente que hay. Dos, robo. Tres, asociación de malhechores. Diablo. Cuatro, defraudación fiscal. Está ahí. Es el ordenamiento penal dominicano que traza las pautas de la acusación. Pero la presunción de inocencia tiene que prevalecer como regla fundamental. Exactamente. Está la dirección general de impuestos internos como parte de la investigación. Sí, porque hay un tema de agente de retención ilegal. Sí. ¿Es el expediente? Sí, sí. Ningún funcionario público puede ser un agente de retención. No, yo sé. Si yo te quito a ti 10 pesos de tu salario, yo tengo que transferirlo automáticamente. No lo puedo retener. Guido, te voy a hacer una pregunta y aclaro que como no soy abogado, quizá no use los términos correctos, los términos adecuados. ¿En qué está la demanda que tú hiciste al comunicador Linares y al detective Ángel Martínez? ¿Cómo va eso? A Juan Bosch le preguntaron una vez. En el PRD histórico había una comisión permanente de 13 personas. Y aquí había un político, se llamaba Guido Félix, considencialmente. Los socialquitianos se lo tenían para atacarlo. Y Juan Bosch nunca le respondía. Y un día Washington de Peña, Dios lo tenía en el gorro, le dijo, Don Juan, ¿pero qué le pasa a usted? Que fulano de tal lo ataca, lo ataca, lo ataca. Y usted nunca le responde. Y dijo, ay, Washington, Águila no caza mosca. En este caso. Águila no caza mosca. Ya te respondió. Sí, pero fuiste tú que llevaste la demanda. Queremos saber en qué ha parado la demanda. No, está en los tribunales. Está en los tribunales. Sí, donde se dirimen los conflictos. ¿Cómo sigue y cómo está? ¿Se ha restablecido, se mantienen rotas tus relaciones con el comunicador Marino Zapete? Luego que hace un tiempo ustedes entraron a trompar. No, es un canal de televisión. ¿A trompar? A trompar limpia. No, no. ¿De los mitos? ¿De los mitos? ¿De los mitos? No, pero... ¿De los mitos? No, es lo mitos. A trompar limpia. Se entraron a trompar limpia. Él lo confirmó en Marino Zapete. Mira, ¿quién ganó? No sé, pero se entraron a trompar. Ahora que usted dice que yo no me río, déjame decirte que me estoy riendo. Mira, ¿por qué? Porque eso es parte de la construcción de una leyenda urbana. No, mi hermana. ¿Leyenda urbana? Si me permites, yo voy a hacer la historia. Por favor. Bien. Primero, él es un comunicador serio, responsable, coherente. Vamos a ser honestos. Bien. Segundo lugar, yo andaba con Jaime Aristia Escudé. Íbamos a un programa. Y Marino hizo unos comentarios que no tenían que ver con Guido Gómez Mazara. Tenían que ver con Maximiliano Gómez el Moreno. Sí, con tu padre. Mi padre. Sí. Y yo siempre he dicho que en el marco de la discusión política, yo acepto las discrepancias, porque la generación de mi padre cometió sus errores, tuvo aciertos. Pero cuando le hizo una imputación que rebasaba los componentes de carácter político, yo reaccioné. Porque yo digo que si yo no tengo la gallardía a defender el honor de mi padre, no soy merecedor de su apellido. Reaccioné. Pienso que con la virulencia propia de quien reivindica el apellido de su familia, y entiendo hoy que no fue el procedimiento correcto. Pero Marino y yo somos tan amigos como siempre. Fue un inconveniente. Eso se susanó. Y yo sigo teniendo el mismo respeto de siempre por él. ¿Le dite o no le dite? Pero se dieron. Se dieron. Esa es la pregunta. Porque fue muy lindo lo que dijiste, pero lo que Manolo te preguntó fue. En palabras sencillas. Hubo una vainita. O sea, normal. Él reaccionó con la virulencia. Yo reaccioné con virulencia. Con virulencia. Le volate. Él se estoy seguido el traje y le dijo, tírame que yo te voy a tirar. No, no. Y ahí arrancó. Yo te voy a demostrar. Pero yo salgo. Pero venga, venga. Con eso de que hay que. Yo si tú lo quieras ahora maquillar. No, no maquillada. La historia de la vida es bonita. Pero se fue con el bollo. Se fue con el bollo. Pero se ha puesto un hombre muy serio. Hubo más que dos trompas. Porque se llamaba. Y me lo confirmó a mí en una entrevista. No, pero déjame darte un dato. Yo soy capaz de mantener el respeto en el marco de la discrepancia. Pero tú y yo nunca hemos coincidido políticamente. Porque yo sé tu orientación política. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sin embargo, siempre hemos sido amigos. Pero desglózame eso, Guido. ¿Cuál es la diferencia entre la dos? No, 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 Guido. El pueblo no sabe. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes me estaban... 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 Entonces ahora... Sí, exacto. Pero es la misma distensión. Dice él que le permita. ¿Cómo? Él es... Tú eres. Ah, yo sí. Es una veleta. No, 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 no. Es una veleta. Simpatizado por Luis Abinader de toda la vida. Hablador. Desde niño. Hablador. Nadie sabe tu línea política. Pero como Guido la sabe, ella está aquí. Guido, por favor, resúmelo. Eso no era lo que él me decía antes. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando no encontrábamos. ¿De qué? ¿Cómo así? De Luis Abinader. Mira, ahí hablaste. Contar todo el tiempo. Hablaste de tu papá. Al lado de Luis. Y yo te escuché el otro día en el sol de la mañana. Una llamada que hiciste a propósito de un libro. Que me hicieron ellos. Que te hicieron, exacto. Te hicieron una llamada. Y a mí me dio como mucho sentimiento escucharte. Porque tú hablabas muy... De tu papá. Y a mí me da como un sentimiento. Mi papá y mi mamá conocieron a tu familia. Sí, sí, sí. Durante tu infancia, Guido. ¿Qué fue? ¿Qué significó el defender a tu papá ya grande? Tuviste que defender a los jóvenes. ¿Cómo fue eso? Tú sabes que después que uno se hace padre, uno toma conciencia ese tránsito trágico, en el caso mío, de venir de un hogar penetrado por la intolerancia política de la época, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora estamos en un marco de distensión, pero hay que ubicarse en la época. En la época. Lo difícil que era. La represión, la persecución. Por ejemplo, yo supe de a temprana edad lo que era un allanamiento. No un allanamiento como lo de ahora. Sino un allanamiento porque un personaje inefable de la vida política dominicana y militar, que se llamaba Moncho Enrique, coyotico lo decían, era jefe del servicio secreto de la Policía Nacional. Un hombre muy represivo. Iba a mi casa y allanaba. A mi mamá la mandaba en el exilio y yo me quedaba con mi abuelita. Mi abuelita materna. Doña Isabel, que me educó muchísimo. Era muy duro. Muy difícil. Sin embargo, yo debo de admitir que esa ausencia, insustituibilidad de mi padre, fue de una forma u otra compensada por el cariño de mis tías. Yo me desarrollé en un matriarcado. Mi abuelita, mis tres tías, mi madre en el ir y venir de la cárcel y del exilio. Y gocé de la satisfacción de todo niño con el dolor de la pérdida de mi padre. Pero yo, por ejemplo, siempre fui un jugador de baloncesto de niño. Y como vivía al doblar del parque Eugenio María de Hostos, fui un fan de Jack Veneno. Bebía fort y mal, valga la promoción. Y nada, con muchas dificultades. Pero mi madre siempre me dijo que no acumulara odios. La gente en la vida confunde el deseo de uno defender valores con la acumulación de iras personales. A pesar de que la vida me quitó lo más importante de mi vida, que fue mi padre y mi hijo, yo he tenido la posibilidad de sonreír en la vida. Tengo una madre que le pido a Dios que le dé muchos años de vida. Tengo una esposa. Tengo unos suegros que están vivos todavía. Y tengo buenos amigos y comparto con ellos. El dolor existe. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios que hay que vivir con eso. Guido, hay una materia pendiente de tu vida como funcionario que sigue gravitando en este tiempo. Se dijo, quizás fue una leyenda, no sabemos si fue cierto o no, que tú tuviste una discusión con un embajador norteamericano. Y que fruto de esa discusión... No, no, no. No sea tan teórico. Yo lo mandé para la mierda, fue. Al embajador. Ahora se entendió. Ahora se entendió. Ya lo puede resumir. Fue muy técnico. Fue muy técnico. Voy a Google ahora. Primero, dos preguntas. No, pero él lo veía muy complicado. ¿Por qué lo mandaste a la M, al embajador? Eso es lo primero. Y segundo, ¿fue realmente esa la razón por la que se te retiró el visado? Ok. Yo debo hacer un video para responder ese tema. Bien. ¿Por qué? Aprovecho aquí. Te mandamos el video. Te sacamos el corte. 800 veces. En primer lugar, el acontecimiento histórico, primero. Bien. Déjame decirte que para esa fecha, en el año 2003, nosotros retiramos las tropas de Irak. No sé si ustedes recuerdan. Sí, claro. Y la persona que... Que nunca le pagaron lo que le prometieron. Y el gobierno tuyo le pagó también. Pero ustedes nunca le pagaron. No, pero el gobierno tuyo. El Estado es continuo. El gobierno tuyo. Ustedes prometieron dinero, sabían que no iban a pagar. No, pero el gobierno tuyo no le pagó. Ah, pues ahora es el gobierno. El gobierno tuyo. De ninguno soy. Ah, no. Soy de Luis Abinader la vida entera. Sigue. Bien. Entonces, yo fui la persona que le comunicó ese tipo de situación. El embajador, que era de origen puertorriqueño, siempre hablaba en inglés conmigo. Ok. Bien. No había ningún problema. Ese fue el primer acumulo, como dicen en el sur. Esto estuvo acumulando. Y en segundo lugar, fue un conflicto de carácter comercial con una tercera persona que no tiene ningún vínculo conmigo, pero era sobrina de Ángel Miolán, uno de los fundadores del partido. Fue a mi oficina, está vivo todavía el doctor Vigilio Bellarrosa, que era procurador general de la República en ese momento. Y yo cogí el lapicero y los lentes y le dije, pero mira, era un conflicto privado. No quiero entrar en detalles porque esa dama está viva y tiene una relación matrimonial. Yo pienso que es una falta de respeto y hablar de esos temas. Claro, bien, bien. Fue a ser las insinuaciones del hogar. Entonces yo escribí y le levantamos el impedimento. Ese acontecimiento sirvió como punto de partida para describir como alegato en la Embajada Americana que yo que ofrenté un conflicto entre un nacional dominicano y una extranjera, yo favorecía los intereses de la nacional y no de la extranjera. Se le asumó otro acontecimiento, que ese fue el que rebosó la copa. Entonces, Top Robinson era el jefe de estación de la CIA en la República Dominicana en ese momento. Es actual embajador en Guatemala. Es un afroamericano que hizo carrera toda la vida en el servicio exterior. Y yo fui a Bruselas y parte, los invito a leer el libro, inclusive, que se llama Morir en Bruselas. Muy bien escrito. Parte, ustedes saben que en Estados Unidos como en Europa hay un sistema que se llama desclasificación de documentos públicos. O sea, los documentos públicos, tú te pones cierto tiempo, tú lo solicitas. Y yo lo solicité, efectivamente, respecto al tema de las características de la muerte de mi padre. Yo lo solicité, testigos tengo, Arsenio Borja andaba conmigo y Pedrito Ruso también. Y cuando deposité eso como un miércoles y vine a República Dominicana un domingo, el lunes en la tarde estaba en mi despacho el jefe de estación de la CIA. Llegó sin cita, yo le dije que me esperara. No, que él era, digo, espérenme, tú no tienes cita. Hablé con él, después de que él esperó como media hora. Y me dijo, Guido, ¿qué tú hacías en Bruselas solicitando, en el caso específico, de la razón de la muerte de tu padre? ¿Por qué puedo? ¿Por qué mi derecho? No, pero yo no le dije así, ¿no? Yo le dije de otra manera, muy indecente. Indecente, ok. Sí, ese fue el punto de partida para eso. Me dijo, yo te voy a quitar la visa. Y yo le dije, mire, mi mujer es norteamericana. Mis hijos nacieron en Estados Unidos. Y si yo tengo que mandarlo por la mierda, tres veces más, lo voy a mandar, quíteme la visa, ¿qué me importa a mí eso? En primer lugar. Lo otro, lo que la gente siempre olvida es que yo estudié en Estados Unidos. ¿Tú lo sabías? Sí, sí, yo lo sabía. ¿Tú sabías que yo entregué mi residencia en el año 1991? No, pues no te sigo tu vida. Sí. No, 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 eso es información pública. Sí, pero todo tu vida yo no lo sé. No, es información pública. Yo sé otras cosas de tu vida. No, pero... Oye, chico, no sé qué tú eres. No, 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 no. Oye, no, no, no. No voy a preguntar hoy todo. Oye, yo no tengo temas prohibidos. ¿Eh? No tengo temas prohibidos. Sí, sí, sí. No tengo. Tampoco. No, 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 no. Soy tan transparente. Tú sí, tú sí, tú sí. Yo soy tan transparente como yo. Él tiene temas prohibidos porque antes me hablaba de su militancia y su simpatía con el PLD y ahora dice que es de Luis Avinas. ¿Cómo? Pero vuelvo al tema original. Qué fundazo te dijo. El PLD yo lo conozco por periódico. No conozco a nadie. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Eso es verdad. Me superdieron el visado porque yo transferí mi residencia, que es un estatuto migratorio de sección, por el tema del visado. Pero déjame darte una información que también es importante. Sí, pero no lo humilles. No, no. Sí, sí. Porque cada vez que tú lo ves, ahí está la silenciada. No, no, es mi hermano. Nosotros tienen que hablar. No me crea un inconveniente que sea mi hermano. No, no, ya está creado. Entonces, después de eso, yo ingresé al territorio norteamericano y he ido cuatro veces a Europa. Yo no sé por qué la gente vive con ese chisme, con esa intriga. Eso siempre ha pasado. Te digo algo que es mucho más importante que todo ese tipo de situaciones. Ajá. Cada vez que la vida me pone en el dilema de defender mis derechos y correr un riesgo de cualquier naturaleza, yo defiendo mis derechos, sin importar las consecuencias. Ok. ¿Tú tienes más casos que vas a llevar a la justicia? No caben a quién. ¿Tú eres el encargado de este gobierno de marcharle a todo el mundo? Está el presidente. Llévate el de Cáceres, está llevando el de Víctor ahora. ¿Cuáles son los otros casos? No, pero yo llevé el del asfaltado en tiempo de gobierno de Danilo. ¿A ustedes se lo olvidó? No, no, no. Sí, yo lo llevé. ¿Cuáles son los casos? ¿Tiene algún caso de Miguel Vargas pendiente por llevar o no? Bueno. O él no hizo nada que tú, que a ti te motivara para llevar un caso. No, déjame decirte que la Cámara de Cuentas, la semana pasada, cuando yo fui a ratificar el examen de Controlería respecto al tema que hemos tratado, para validarlo, me dieron la información de que la solicitud hecha por mí hace un mes, ya la acreditaron. ¿Cuál fue tu solicitud? Respecto de hacer auditorías al Ministerio de Relaciones Exteriores, al manejo de los fondos del PRD y a la gestión de José Ramón Peralta. Ya, ok. Ya comenzaron. ¿Cuántos son todos los casos que tú tienes? ¿Cuántos casos más que tú estás llevando? Me quedan pendientes cinco. ¿Cinco? Hay uno de la Cámara de Cuentas que lo debo hacer. ¿Y tiene ahora mismo cuatro? No, están depositados, faltan cinco. Faltan cinco. ¿Y cuántos están depositados en total? ¿Diez casos? Seis. Seis casos. Guido, tú conociste. Espérate, espérate, espérate. ¿Te vas a pasar estos cuatro años peleando? Exacto, te vas a pasar estos cuatro años peleando. No, mira, 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 ahí voy a definir ese concepto. Por favor, definimelo. ¿En este país, todo el que reclama un derecho, o tiene una doce de resentimiento, o es un peleador? Por favor. No. Esas son las calificaciones que usan de manera injusta. Peña, fogoso, líder. No estoy haciendo la comparación, ¿eh? Por favor. Bosch, rígido, inelástico. O sea, no. No, esta sociedad se ha ganado el derecho de que la gente utilice las vías legales para demandar cosas. ¿Y de este gobierno? ¿Qué tiene que ver? ¿Tú no vas a llevar ningún caso, no? Búsqueme uno. No, no, te pregunto. Oye, te lo digo aquí en el programa. Búsqueme un tema de este gobierno, que yo lo llevo. Segundo lugar, hay cosas de este gobierno que yo no estoy conforme. Lo que pasó en la lotería fue una vagabundería. Lo he dicho doscientas veces. ¿Qué ha pasado con él? Doscientas veces lo he dicho. Una vagabundería que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero parece que no va a haber. Procuraduría tiene una investigación y va lejos sobre el tema. Espérense, porque aquí no hemos oído una página. ¿La justicia es independiente o incontrolable? Esta justicia que tenemos. No, esta justicia tiene una Procuradora General de la República, que es una mujer que tiene una hoja de vida al servicio de las mejores causas y es independiente. Contrario al procurador anterior, amigo de ustedes, Jean Alain Rodríguez. ¿De quién? No, amigo de ellos. ¿De quién o no? ¿De quién o no? Yo no transito. ¿De quién o no de ahí para allá, por cierto? No, corría eso. Que era miembro del comité central de su partido y llegó a la Procuraduría General de la República. Es la diferencia. Espérense. Guido, porque ahí no hemos abordado en el tema. Pero marcha. No, que marcha. Guido. Guido, el hombre... ¿Te pones una abogada para entrevistar a él? No, no, espérate tú que tú te vas a dolir. Guido, el hombre, el hombre normal, como decimos el campo, tiene que vivir su etapa. Todas. Todas. ¿Tú no te limitaste al ser tan joven cogiendo un cargo de tanta sobriedad cuatro años? ¿Tú no volaste una etapa en esos cuatro años? ¿Qué dijiste? Yo quisiera. Tú sabes que, bueno, originalmente yo no iba a ser el consultor jurídico. Ese es el relato que hay que hacer. Lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros ganamos las elecciones. Yo tenía una responsabilidad en la campaña. Y el compromiso desde los tiempos de Peña era yo ir a la OEA o Washington. Yo estudié fuera. Esa es la verdad. Una parte de mi formación. Entonces, cuando ganamos las elecciones, Hipólito Mejano me dice, Guido, me dice Guido, Guido, ponte un flu. Un flu para él es un traje. Sí, sí. Porque hay que hacer las relaciones. Un flu con un saco y una corbata. Entonces yo me puse el flu, saco y la corbata, y estaba en su casa Soto Jiménez, que era agregado militar del embajado dominicano en Washington. Entonces, llegamos y me dijo, voy a ir a dos sitios. Vengan ustedes dos solos conmigo. ¿Está bien? Nos fuimos. Llegamos primero donde Leonel Fernández. ¿Ya ha ganado? Sí, sí, sí. Juramentado. O sea, no se había juramentado como presidente, pero fue en la transición. Ganamos las elecciones, lo acreditaron como candidato victorioso. Acuérdate que hubo un tranque en el 2000 por unos porcentajes que había. Y Balaguer dijo que no iba a ir a una segunda vuelta. Entonces, ya se admitió la victoria de Hipólito. Cuatro días después él me llama y hago el relato. ¿Vamos donde Leonel Fernández? Yo, po. Me dice, vamos a ver tu amiguito, Leonel Fernández. Es verdad que yo siempre he sido muy amigo de Leonel Fernández. Es verdad. ¿Todavía hoy? Sí, 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 sí. Tenemos hasta un libro pendiente que tengo que enviárselo. De verdad, de verdad. Él te dice, voy a echarle a los compañeros. No. Profesor. Ya, ya, ya. Profesor. Yo no quiero que Leonel Fernández. El bata fieles juntos, eh. No, Leonel Fernández y yo. Tú la marchabas al tiempo de tu amigo. Pero señores, ustedes, lo que pasa es que ustedes tienen una memoria tan selectiva. Ellos, 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 ellos. Que se le olvida que quien llevó, que quien llevó, no, quien llevó. No, para nada. Te tengo varias preguntas. A mí tú no me voy a intimidar con aquella. A mí no. Oye, una cosa. Mira, suelta, mamá, porque tú sabes que te doy un tablazo que cae ahí boca arriba. Escúzame, el caso del PME, ¿quién lo llevó? Fui yo. Siendo el don del Fernando el presidente. Que tuvo que decir, prefiero pagar antes que matar. ¿Sí o no? Bueno, y no obstante nuestras relaciones, que es pura literatura intelectual, los jueces de él en el Tribunal Superior Electoral me daban por la cabeza, una cosa es la mitad y otra cosa son los intereses políticos. Creativa la obra, que ahora sí hay una procuradora independiente. Bueno, me llevaron a don de Leonel, comenzamos a hablar de los Lakers, fue que comenzamos a hablar. Ok. Era Hipólito, Soto y yo. Y ahí comenzamos a hablar, a hablar, le dijimos un sinnúmero de cosas, lo que uno habla frente a un presidente, no lo dice en público. Y de ahí cuando nos fuimos, y por eso le dije a Soto, bájese del carro y yo voy con Guido allí. Yo digo, ¿para dónde es que vamos? Me dijo, no, ¿vamos para dónde Balaguer? Y yo, ¿para dónde? ¿Para dónde Balaguer? ¿Por qué yo tengo que ir a donde Balaguer? Me dijo, está tranquilo. Yo digo, no, pero tú tienes que hablar con mi mamá, espérese, porque yo aparezco aquí a donde Balaguer. No, no. Me dijo, no me llames a Carmen, que tú sabes que va a ser un lío. No, no, vamos a llamarla después. Cuando llegué a donde Balaguer estaba Tuey de Camps. Y a Tuey le dijo lo siguiente. ¿Qué caso? Un doctor Balaguer, él es Guido Gómez. Pero no Gómez, Gómez Mazara, hijo de... Y ahí Balaguer me dice, ay, yo lo quería conocer. Ajá. Digo, dígame, ¿qué pasó? Y por eso me está haciendo señas. Me dice, mire, yo acabo de leer el libro de su padre, El dolor del olvido, que es un libro sobre mi papá. Sin embargo, yo le dije a Ramón Lorenzo, Ramón Lorenzo era perelló, que le leía a Balaguer. Yo quiero decirle dos cosas a usted. Yo no tuve que ver con la muerte de su papá. Yo me quedé callado. Y él dijo, al final de la jornada yo admiraba a esa generación de su padre. Yo me quedé callado. Y ahí Equipólito le dice, mire, yo vine a decirle que Gómez Mazara va a ser el consultor jurídico de la presidencia. Yo me quedé así. Tú te enteraste ahí. Ahí fue que me enteré. Y yo le dije, él me hizo señas, quédate tranquilo. Ellos hablaron algo, nosotros nos retiramos, se quedaron a tú y él. Y a partir de ahí, yo fui con tu jurídico. Pero yo ni deseaba eso, no güero. Sí, aunque ya. ¿Por qué no aprovechaste y confrontaste a Balaguer ahí? ¿Por qué no aprovechaste? Un chance que te dio la vida con Balaguer ahí. ¿Por qué te atemorizaste y no le dijiste a Balaguer? No, no se atemorizó. Lo que tú debiste decirle desde el punto de vista histórico, personal, humano. El odio a Balaguer, eso sí. No, no, no. No, no, no. No, es verdad. Todo el mundo lo sabe. Yo no lo niego. Pero una oportunidad maravillosa que te dio la historia y la vida. Mira, me gusta. Para decirle esas verdades a Balaguer en su cara. Pero me gusta. Te metiste en miedo, ¿verdad? No, yo no conozco el miedo. Genéticamente yo no tengo miedo. ¿Me permite responderte? Dale, dale, dale. Bien. Porque ahora te veo muy rígido. Ah, no, no. Ya, no. Mencionaste a Balaguer. Ya, o sea. Su odio visceral. Ya desperdiciaste. Mira, dos cosas. Dale. Yo, del punto de vista político, siempre hice todo para que Balaguer perdiera las elecciones. Uno. En segundo lugar, lo más importante, ¿te digo algo? Lo peor que le pasó a la generación de mi padre, mi padre, lo digo con mucha responsabilidad, fue que confundió la confrontación de carácter ideológica con la urgencia y necesidad de articular una fuerza electoral que desplazara a Balaguer del poder. Porque a los adversarios políticos se les derrota políticamente la época primitiva en la que tú entiendes que hay que actuar por vías de hecho, eso está superado. Él no lo ha superado. No, no. Entonces, a Balaguer hay que combatirlo por lo que él representó electoralmente. No, no, esa es tu visión y yo te la respondo. Tú sabes, eh. Y además, el partido que tú siempre has preferido. Yo hubiese aprovechado la oportunidad. No, pero el partido que tú siempre has preferido llegó al poder por Balaguer. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Claro. Pregunta. Él sabe muy bien. A mí me va. Una pregunta. Tú has mencionado varias veces. Tengo todavía más preguntas. Diez que tú. A mí si no me dicen. Yo tengo una después de la rimán. Tú has mencionado muchas veces. Si el doctor no lo permite. Sobre todo voy a hacer enfasión Don Juan, que para mí como súper sensible, la mención siempre de su nombre en ese PRD histórico que la gente olvidó, sobre todo. ¿Sobre todo quién? Los amigos de Manolo, no mentiras, los tuyos. ¿Qué opinión te merece? Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he tenido una opinión muy, muy personal al respecto. De la mención, del uso que se hace del nombre de Don Juan. Juan, por parte del PLD, cuando sabemos que durante dieciséis años no lo mencionaron para nada. Crearon sus propios líderes, sus nuevas leyendas. Amor, ¿Pelde de nosotros que tú hablabas? Exacto. Pero espérate, yo quiero también una pregunta. Hable la pregunta, que ya está la nueva. Ahora te está defendiendo. No, no, me estoy defendiendo, pero vea la pregunta. ¿Qué opinión te merece? Wow. Ese uso que ahora le están dando, porque ahora volvió Don Juan. Sí. Ahora yo vi, bueno, de hecho en la carta que manda el PLD. Pero déjame hablar, esa es mi opinión. No, no, para que tú te acuerdes también. Abre una opinión, una pregunta. En la carta que manda el PLD, incluso para unirse a todo el dedo de la vacunación, tiene una fótica de Don Juan. ¿Qué opinión te merece ese cambio, ese giro? Mira, yo te invito a leer unos trabajos que hizo el doctor Andrés L. Mateo, que se llama Juan Bosch, un moralista molestoso. Que revela cómo en la tradición oral del PLD, en su ejercicio del poder, se olvidaron de las enseñanzas de Bosch. Claro. Pero no es un fenómeno exclusivo del PLD. Los líderes fundamentales que marcaron la vida política dominicana después del ajuste aumento de Trujillo, como fue Peña, Bosch y Balaguer, han generado en sus seguidores una tendencia que es un uso instrumentalista de sus símbolos. Lo hacen los balagueristas en su momento, lo hacen los PRDistas, hoy PRMista en su momento. Esa es una visión muy instrumentalista de esa relación. Ellos representan los tres, figuras irrepetibles de la vida nacional. Y siento que la gran derrota de Bosch ha sido el derrumbe ético de su partido. ¿Y pueden, tú crees que tienen el derecho después de ese momento histórico? Lo instrumentalizan, lo instrumentalizan. Esa pregunta no era para aquí, porque yo no era peledeísta. No, pero ya él dijo que era para el PRD histórico, mi amor. Hay que preguntarle sobre el PPH. Es sobre el PPH que hay que preguntarle a él. No, mi amor, estábamos hablando del PRD histórico. Manolo, no simplifique una discusión que es contundente en términos de chiste. No, Guido. No, no, es mi hermano. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Mire, doctor, me da la razón. Una hora después, Isaura vuelve a hablar. No, y Manolo me da la razón. Ah, te vas a un Juan Bocho del PRD histórico. No, vamos a ver si no me calla por otra hora. No, dale, dale. De mi hermana. Mire, doctor, no, porque yo la próxima vez invito a un abogado que venga conmigo para los temas técnicos. Doctor, a propósito de la explicación que usted da de por qué le quitaron su visa, siempre se comentaron muchísimas cosas en el entorno. Cada quien se hizo una historia diferente. Y regularmente se han siempre hecho como, no acusaciones, pero sí comentarios que dan traste a algún tipo de relación que Guido con el Bajo Mundo, que le pregunten por qué le quitaron la visa, que si con tigeraje, que no sé cuánto. La ven en los tigres, que tú eres de los tigres. ¿Tú crees, Guido, que eso responde a algo que sencillamente la gente tuvo esa percepción? ¿O hay alguien detrás de que eso se produzca? ¿Hay alguien que opera en contra tuya para que se crea eso? Mire, vamos por partes. Repito, la naturaleza distendida del programa me conduce a hacer argumentos serios. Sí, claro. No, pero eso es del ajo, eso es serio. Eso es serio, porque tú sabes que es así. Yo lo voy a... Si tú vas a los comentarios de la foto que subimos tuya, te cada día preguntan, ¿cuál va a dirigir en esa dirección? Lo voy a ripostar de una manera poética. Ok. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede ocultar la realidad de otras cosas. Milanes, ¿qué pasa? Como no pueden competir en el ámbito de la discusión racional e inteligente, porque el más enconado de mis contrarios debe reconocer mínimamente que tengo formación, construyen leyendas urbanas sobre la base de la descalificación. Eso no es un argumento propio de mí, sino de todos los dirigentes políticos. Ahora, ¿cuál es la construcción del concepto del submundo? ¿Tú sabes cuál es el submundo, el bajo mundo? Que cuando usted viene de extracción popular y usted logra saltar todos los obstáculos y desarrollarse, siempre hay una impugnación de clase respecto de la gente que siente que ellos son los únicos que tienen derecho a avanzar. Porque aquí hay gente que desde que está en el vientre de su madre, tiene el éxito garantizado. Ahora, yo te voy a decir los hechos que valen más que la leyenda urbana. Yo en este país nunca he sido sometido por nada. Nunca he usado droga en mi vida. Lo que he sido un atleta. Yo fui miembro de la Selección Nacional de Mirivaca. ¿Tú sabías eso? Tú, hombre, no tengo ni idea. Tú investigas el equidad. No sigo tu vida. Yo a ustedes le tienes el equidad. No, no, no. No, pero déjame terminar. Pero hicieron la muchacha. Siete preguntas. ¿Cuánto da tiempo? Cuando él responda esa, ahora tiene siete pegras. Ahora no. Yo le echo todas las preguntas. Déjame terminar. Cuando él me responda esa, tengo una y ya no hago más. fíjate lo que pasa, como por la naturaleza mía y mi origen, yo tengo un mayor vínculo con los sectores populares de abajo la gente construye 200 argumentos alrededor ¿por qué? porque en la lógica de la confrontación yo no he respetado jerarquías de carácter social ¿quiénes le marchaban a Andy? yo, porque Andy es el perfume social de este país, o es mentira perfume social, eso no es entonces, ¿cuáles son las demarcaciones? ¿cuáles son las demarcaciones? al economista ¿cuál es la demarcación que me dan como responsabilidad? la 3, ¿qué es la 3? ¿qué es la 3? los sectores más populares yo me puedo, y no estoy hablando en primera persona como acto de arrogancia sino yo puedo elaborarte un discurso pero también yo hablo el lenguaje de los de abajo, y yo creo en eso yo creo en la incorporación de los sectores históricamente marginados, porque no importa de donde llegue, yo sé de donde vengo ¿cuál es el argumento en la década de los 60 que usaban contra los liberales? comunistas ¿qué hicieron contra Peña? ¡Narcotráfico! el partido político que hizo carrera contra Peña, como hablando de narcotráfico está embarrado de narcotráfico o es mentira eso sí porque si en los últimos 16 años hubo un incremento en la República Dominicana en el tema del narcotráfico no gobernaba el partido de Peña gobernaban otros ¿se lo olvidó? se lo olvidó no, porque esto no es no, porque yo no vine a hablar y además, déjame un dato además, Guido es mi invitado aparte, acuérdate que él es un importado pero no te dejes preguntar a diferencia de ti a diferencia de ti que no sabes Guido es mi invitado yo soy amigo tú aprende aprende pero lo más importante de todo el delito y la pena es personal claro aquí hay una tendencia de descalificar A por B a C por D no, 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 no yo quiero decirle a ustedes que el que es mi amigo es mi amigo aunque sea narcotraficante oye, en el tribunal de mi corazón mis amigos no tienen defecto puede ser lo que sea yo estoy seguro que tú tienes más colindancia y vínculo con narcotraficante que yo no 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 ay, 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 ay segundo lugar yo tengo amigos narcotraficantes en segundo lugar no, no, no yo acaba de decir que yo tengo amigos narcotraficantes ahí está no, no si tú sabes no, él dijo que tú tienes más que él más que él los dos tenemos amigos narcotraficantes entonces los dos tenemos amigos narcotraficantes ahora tú tienes más que él ahora vamos a ese punto que ha pasado que una de las fórmulas de descalificación moderna en la actual coyuntura es el tema del narcotráfico que yo pienso oye lo que te quiero decir y subrayo por ejemplo hubo un incidente recientemente sobre un diputado un compañero diputado un compañero del partido honestamente no lo conozco y nunca lo he visto pero si lo hubiese conocido lo digo en la 27 de febrero con Lincoln yo no tengo problemas con eso yo fui a mi barrio tú eres amigo de él no por si hubieran sido amigo me paro en el parque de independencia y le digo soy amigo de César Rebusador oye una cosa ok es mi barrio yo nací tú eres amigo de Quirino no tú tienes otros amigos que son amigos de Quirino yo no por una cosa déjame decirte lo siguiente yo por ejemplo no yo no tengo amigos te voy a decir una cosa cuando yo voy al barrio tú eres amigo tuyo no tu es mi hermano claro no hay amigo mío sin importar su origen y extracción que yo no lo salude yo tengo un gran amigo que decidió una opción sexual alternativa por ejemplo y en días pasados me llamó al barrio y fui y compartí con él yo no tengo ese tipo de restricciones a la gente yo las respeto por su vínculo conmigo lo que hay en el ámbito de lo privado son sus problemas a los homofóbicos tú eres homofóbico y tú también Guido dale por último por último porque ellos tienen que llegar a la razón es cierto porque eres homofóbico pero no hay no hay preferencia sexual pero Guido es cierto que tú viajas mucho a Colombia y a qué vas a Colombia si viajas no yo voy donde me inviten pero viajas mucho a Colombia si voy mucho a Colombia voy mucho a México no 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 específicamente a Colombia a qué tú vas no pero yo yo quiero decirte a ti con mucha responsabilidad que cuando yo voy a un país tengo que ir con mi familia ahora si tú tú vas con tu familia a Colombia tú nunca vas solo a Colombia sí voy con mi familia ok está bien mira Ido no esa línea Ido todo el que va a Colombia todo el que va a Colombia se dedica a actividades no santas o sea el que va a Irak está con el ISIS claro el que va a Cuba es porque tiene coincidencia con la revolución el que va a Colombia le gusta el vudú miren mi hermano oiga lo que le voy a decir pero no lo humille mira lo que le voy a decir 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 a ti mira lo que le voy a decir a ti y a todos ustedes dime dime mi hija menor Gabriela que la tuvimos después de una situación de sexo en mi casa tiene un tema de la vista tú sabes que el instituto va a requerir el instituto más importante de la vista en América Latina tú lo sabías no es que no mírame los ojos pero mírame los ojos mírame los ojos mírame los ojos pero mírame los ojos uno puede mirar eso es importante saber yo no tengo que dejarme manipular de aquí no pero voy a decir y lo que no responde lo envuelve ya se cree que está respondiendo que se deje de esa manipulación dale dale que manipula a la pobre Isa ahora a mí la menos que me cabe él te va a decir como él cuando él te dijo que tú tienes amigos de algo traficante las pobres te caben más que a ti que a mí es la última es la última y no va a decir en el momento que yo no quiero decir todo el que pertenece a un partido político que está en el poder aspira a algún algún cargo algún puesto no te va a nombrar Vinader ¿qué es lo que pasa? bola negra te dieron te dieron bola negra ustedes son más inteligentes de la cuenta porque tú eres incendiario no te quieren ser ¿cómo es posible que yo que estoy llevando procesos sea funcionario del gobierno eso le quita autoridad y legitimidad a mis acciones o sea que el presidente te tiene para eso como se ha dicho que te tienen para eso a mí nadie me tiene para eso yo soy un libre pensador y que te tienen es una falta de respeto eso es una pregunta eso es una pregunta eso es una pregunta pero él representa un gobierno él no representa ese gobierno esa es mi hermana déjeme decirle lo siguiente tú representas ese gobierno yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para defender el cambio primero en ese mismo orden yo perdería autoridad moral si llevo procesos judiciales siendo un empleado del gobierno porque el alegato que van a usar es el siguiente es el gobierno que está detrás de eso yo quiero decirle a ustedes que yo soy una cabeza libre libre Guido por último ya Guido por último tú no sientes que tú sí es verdad Guido tú no sientes que tú que tenía un perfil político cuando joven todo el mundo te veía como el leonel presidencial presidencial como que tu carrera política como que tu política media te ha pamao tú sabes que tú como que te ha pamao tú no sientes que te ha pamao ya no te vemos como Guido podría ser nada o sea que tú aspiras que tú buscas que tú quieres tú sabes una cosa te preguntamos cuando yo te veía a ti que tú te iniciaste en las comedias yo pensaba que para esta fecha te iba a tener un programa independiente y no ha pasado entonces yo no puedo Guido Guido no no pero somos tus amigos cuando él nos puede responder él intenta ofender pero voy a responder que puede ni que quiere pero te está respondiendo responde está bueno que te pase porque no te estás agrediendo pero no te estás respondiendo Guido no 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 pero mi hermano si somos hermano tú eres caíno si somos hermano tú eres caíno pero claro que hermano el diablo yo quiero decir yo quiero reiterar si por favor el niño sumo mi hijo si coño pero tú mi hijo me odia no se me va a bañar tú tienes que venir aquí déjame responderle déjame responderle dice que todo tiene su tiempo bajo el sol yo no voy a creer que es posible construir espacios de participación en un microondas los líderes políticos son el resultado de procesos sociales mira matemáticas puras Horacio Vásquez fue presidente en 1924 ¿sabe por qué? porque ya en el año 1899 había participado en el autojusticiamiento de Lili bien Joaquín Balaguer su primera posición en el tren gubernamental fue legación en Francia todo ese proceso llegó en el 60 en condiciones excepcionales y en el 66 llegó a ser presidente Hipólito Mejía para que usted lo sepa era ministro de agricultura en el 78 llegó a ser presidente en el 2000 Leonel Fernández era candidato a diputado ya en el 82 le quitaron varias veces y llegó en el 96 Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados en el 90 llegó a ser presidente en el 2002 ¿qué te quiero decir con esto? que los procesos políticos son el resultado de tapas Luis Abinadero es presidente hoy ustedes no se recuerdan que a Luis le quitaron una senadoría por el Gran Santo Domingo y tuvo que entregársela al doctor Gómez Berger y a su padre le quitaron todo y esperó ese proceso yo no quiero construir mi participación política en un microondas por eso cuando yo te he visto en los últimos 25 o 30 años desarrollándote en los medios yo siempre he querido no, no, no ya, ya, ya de esa vaina de esa vaina un aplauso para Guido desgraciado que lleno todo tiene su tiempo y el hijo no, no, no porque lo que estás diciendo es que lo de él no se acaba gracias por venir pídele a mi hermano presenta disculpas a Isabel mi hermano que te da el montante de entrada más o menos cuando cuando se agoten los procesos te garantizo que cuando lo decida voy a venir aquí y voy a decirle a ustedes todos que ustedes van a tener un candidato que pone las S donde van las I es donde van nunca dice como alguien que ocupó la presidencia de la república que dijo morido morido o como un presidente de un partido que dijo abrido entonces por eso es importante la preparación la formación el adiestramiento para que cuando uno llegue donde debe de llegar la gente se sienta orgullosa él nos cita los gazapos de Hipólito la metida de pata de Hipólito y también fue presidente y él fue a compromisar Hipólito Mejía no tiene los requerimientos teóricos pero es un hombre que tiene la formación fue egresado en la Universidad Carolina del Norte para que no te pierdas gracias Guido Dios mío y